Buenos días. Previa convocatoria realizada el efecto y a fin de proceder a la constitución de este ayuntamiento, concurren a la presente sesión los concejales proclamados tras las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo de 2023. La mesa de edad queda formada por don José Antonio Valdovín Miguel, concejal asistente de mayor edad, como presidente, y por doña Isabel Lamiel Tello, concejal de menor edad. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey, y hacer guardar y salvaguardar la constitución como norma fundamental del Estado. José Alberto Guerrero Bono. José Alberto Guerrero Bono. Concluido el escrutinio, este arroba el siguiente resultado. votos emitidos, 11, votos válidos, 11, votos en blanco, 0, votos nulos, 0, votos a candidatos, don Alberto Guerrero Bono, votos 8, doña Victoria Sánchez Bodadera, votos 3. En consecuencia, siendo 11 el número de concejales que componen la Corporación Municipal y 6 el número de la mayoría absoluta legal y al haber obtenido el candidato don Alberto Guerrero Bono, 8 votos superando dicha mayoría, se proclama alcalde a don Alberto Guerrero Bono del Partido Popular. Juro por mi conciencia y honor cumplir firmes de las obligaciones del cargo de alcalde de Calanda, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Señora Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, señor Herrero. Autoridades, concejales, funcionarios, familiares, amigos, calandinos y calandinas, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este pleno de investidura de la nueva Corporación del Ayuntamiento de Calanda. Muchas gracias por estar aquí y mostrarnos vuestro apoyo como pueblo a todos y todas las que hoy hemos prometido o jurado nuestro cargo. Doy la enhorabuena al Partido Popular como ganador de las elecciones y espero que vuestro trabajo lo realicéis con seriedad y dedicación, volcado hacia todos los vecinos de Calanda sin distinciones, comprometidos con cosas reales para nuestro municipio y, sobre todo, comprometidos con todos y cada uno de los vecinos de Calanda. Hoy me acompañan en el inicio de esta legislatura como concejales socialistas mis compañeros José Ángel Galvegación y Ester González Villena. Quiero agradecerles el alto grado de implicación que tienen con Calanda. Y también quiero agradecer a todos los que decidieron dar un paso adelante y formar parte de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español. A todos y cada uno de ellos, gracias de corazón, porque es de ser muy valientes, apostar por lo que se cree y se defiende para conseguir el progreso. También quiero agradecer a todos los miembros de la corporación anterior y, sobre todo, agradecer y reconocer el trabajo realizado por mis compañeros socialistas de la legislatura anterior. Gracias. Habéis sido y sois parte de mi familia. Gracias a todos los que hicieron que la jornada electoral fuese, una vez más, la máxima expresión de nuestra democracia, como siempre hemos demostrado los calandinos y calandinas. Y, sobre todo, quiero dar las gracias a los votantes, a los votantes que confiaron en nosotros el 28 de mayo. Vamos a realizar nuestra labor de oposición trabajando de una manera constructiva y en positiva hacia el pueblo, pero siempre manteniendo nuestros valores e ideales socialistas, lo que implica la defensa del progreso de Calanda. Si la labor de gobierno es importante, no lo es menos la labor de control. Por ello, creemos que la comunicación debe ser esencial y clara entre los dos grupos que componen este ayuntamiento, con total respeto y responsabilidad mutua. Por mi parte, me comprometo a que mi grupo esté siempre dispuesto al diálogo, para conseguir lo mejor para el pueblo de Calanda. Ese es nuestro leitmotiv, trabajar para y por Calanda. Y, sobre todo, por todos los calandinos y calandinas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Anteriores alcaldes de nuestra villa, familiares de los mismos, concejales, salientes y nuevos de esta corporación, secretaria municipal, juez de paz, trabajadores municipales, familiares, amigos, vecinos de Calanda, muy buenos días y bienvenidos a este salón de plenos abarrotado. Gracias por acompañarnos en este acto de la constitución de la nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Calanda. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos quienes el pasado 28 de mayo, día de las elecciones, hicieron posible que la jornada electoral transcurriera con normalidad. Presidentes de las distintas mesas electorales, vocales, técnicos del Ayuntamiento, interventores y apoderados de los distintos partidos políticos. Los calandinos hemos vuelto a ser un ejemplo de respeto y educación. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a los 1.270 calandinos que confiaron en la lista del Partido Popular y que tengo el honor de encabezar. Así como también quiero agradecer a los 505 calandinos que apostaron por la lista del Partido Socialista Obrero Español. Así como los 73 calandinos que decidieron votar a la lista de Teruel Existe y a los 31 que lo hicieron por la lista de Vox. En segundo lugar, quiero felicitar al municipio de Calanda por la muy alta participación de que sería nada más y nada menos que el 75,9% del censo electoral, 12 puntos más que la media española y 7,2 puntos más que la media de Aragón. Por esto, y ya como representantes públicos, municipales y en nombre de todos nosotros, quiero daros las gracias por ejercer uno de los derechos fundamentales que nos otorga la Constitución Española. Como es, en este caso, el de decidir las personas que vamos a tener el honor de dirigir las políticas y programas de nuestro municipio. Bien es cierto que el resultado electoral ha hecho que tanto Teruel Existe como Vox no tengan representación y que, por tanto, solo dos grupos políticos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, estemos representados hoy aquí y formemos lo que va a ser la nueva Corporación Municipal. 11 ediles, 7 mujeres y 4 hombres, para que algunos quieran hablarnos de igualdad de género. Como digo, 11 ediles con ideas, algunas diferentes, otras iguales, pero que en la conjunción y diferenciación de las mismas está la riqueza y el futuro de nuestro municipio. Así que sirva ya desde aquí mis felicitaciones por vuestra elección como concejales del Ayuntamiento y representantes de todos los calandinos. A Isabel Zabal, a Joaquín Palomo, a Vicky Sánchez, a Laura Martínez, Esperanza Moreno, Esther González, José Antonio Baldovín, Silvia Cobo y José Ángel Galve. Felicidades. Algunos, qué duda cabe que seréis parte del equipo de gobierno y otros haréis vuestra labor de control al equipo de gobierno. Pero yo quiero decir que son tareas igual de honrosas, tanto la de gestionar como la de controlar, sobre todo cuando se hace con respeto, diálogo y crítica constructiva. Así que, gracias a todos por haber dado este paso tan importante en vuestras vidas, ya que vuestra labor y trabajo va a ser clave para seguir mejorando el futuro de nuestro municipio. Lo he dicho anteriormente, pero quiero volver a deciros que no puedo estar más agradecido por la confianza que calandinos y calandinas nos habéis vuelto a dar en las urnas. Esto ha sido gracias, en parte, primero, por el arduo trabajo que, junto a mi anterior equipo de gobierno hemos desarrollado en estos últimos cuatro años, con situaciones complejas como la vivida con el COVID-19. Y así que, si me permitís, también aprovecho para reiterar mi agradecimiento a los concejales salientes. Y segundo, por la ilusión y entusiasmo que trasladamos a los calandinos con este renovado grupo de personas que formamos el Partido Popular de Calanda. Por ello, además de volver a dar las gracias a quienes hoy son mis concejales, también quiero hacer extensivo el éxito de las pasadas elecciones municipales, además de afiliados y simpatizantes del Partido Popular, a las personas que han formado parte de la lista municipal del Partido Popular, como Daniel Aguilar, Miguel Fraga, Almudena Quín, Carlos Gubierre, Óscar Luengo y Gloria Simón. Habéis hecho un trabajo excepcional, no solo en campaña, sino todo este tiempo atrás, que ha sido fundamental para convencer a más del 66% del censo municipal. Un resultado que ha sido el mayor, el más contundente de toda la comunidad de Aragón y el que ha aglutinado un mayor apoyo a nuestro partido político. Así que, como digo, muchísimas gracias por vuestro apoyo, vuestro trabajo y vuestro esfuerzo para conseguir este excepcional mal resultado. Pero esto, más allá de los datos, no hace más que dotarnos de una mayor responsabilidad, si cabe, con nuestro municipio y nos obliga a seguir trabajando sin descanso y con la mayor de las ilusiones para seguir dándole a Calanda lo mejor de nosotros mismos. También, como no, y en este momento tan emotivo para mí, si me permitís, quiero tener un agradecimiento especial a las personas que les debo todo, a mi familia, a mis padres, a mi mujer, a mi hija, mi hermana, a mis sobrinas, a mi cuñado, mis suegros y mis tíos maternos. Gracias por permitir mis ausencias y las muchas horas que estoy fuera de casa. Pero quiero que sepáis hoy aquí que ser alcalde de nuestro pueblo de Calanda es lo más bonito y de lo que como calandino más orgulloso me siento. Asimismo, también hoy aquí quiero seguir recordando a unas personas muy importantes y especiales para mí, a mis abuelos maternos, a Manarciso y Amparo y a mi buen amigo José Miguel Urrios Cubero, José Cico. Sé que haya donde estéis os sentiréis orgullosos de mí, tanto como yo me acuerdo de vosotros. Pero tampoco quiero olvidarme en este acto tan señalado para nuestro municipio y después de estos años duros con el COVID, de aquellos calandinos que nos dejaron por la maldita pandemia. Por eso sirva hoy aquí mi recuerdo y un aplauso para ellos y sus familiares. Asimismo, y después de cuatro años ya como alcalde, quiero seguir reconociendo a quienes en su día como yo ahora dieron un paso al frente y fueron mis antecesores en esta alcaldía. A don Manuel Magallón, se acompaña su sobrino, a don Ismael Conesa, a don Mariano Trayero, a don Antón Borraz, don Manolo Rollo y don José Ramón Ibáñez. Creedme si digo que uno de los días más emotivos en estos últimos cuatro años fue el día que inauguramos la Plaza de la Constitución con Adolfo Suárez en el homenaje a todos los alcaldes de la democracia española en Calanda. Entre todos y con nuestras respectivas corporaciones municipales hemos intentado e intentamos día a día darle a los calandinos lo mejor de nosotros mismos. Y ya para ir acabando, me preguntaban estos días que cuáles eran nuestros proyectos para esta próxima legislatura. Pienso que explicar punto por punto nuestro programa electoral no procede, pero que sí quiero afirmar varias puntualizaciones. En primer lugar, quiero seguir haciendo de Calanda un municipio referente, no sólo en la comarca, no sólo en la provincia de Teruel, sino en toda España. Quiero que el nombre de Calanda siga y siga sonando cada vez más en materia de industria, de empleo, de agricultura, de políticas sociales y familiares, de tradiciones, de cultura, de turismo, de comercio y también en materia deportiva. Quiero que me sigáis ayudando para ello, que sigamos siendo todos uno, porque siempre que lo hacemos ya hemos demostrado que somos imparables y somos capaces de alcanzar todo aquello que nos propongamos. Sé que esto no es fácil, pero creedme que seguiría haciendo todo lo que esté en mis manos para que vosotros os sintáis orgullosos de mí como yo me siento de todos vosotros. Y ya para finalizar, pensaba también estos días en cómo quería gobernar este ayuntamiento. Y yo digo que, como lo hemos hecho durante los últimos cuatro años, con humildad, no sé hacerlo de otra manera. A veces tenemos el defecto quienes nos dedicamos al servicio público que pensamos o queremos creer que estamos siempre en posesión de la verdad y esto no es cierto. Por eso necesito vuestro feedback, saber qué pensáis y el cómo se podría hacer mejor. Por eso reitero que os necesitamos a todos vosotros porque yo quiero construir el futuro de Calanda entre todos. Quiero seguir gobernando con respeto y educación. Algo muy simple y banal, pero hemos visto en algunos medios de comunicación que no en todos municipios es igual. Para mí esto es fundamental. Podremos tener diferentes posturas, ideas, proyectos, puntos de vista, pero todo tiene que ser con el máximo respeto y educación. Y para ello voy a seguir poniendo todo mi empeño para que todos quienes nos vean y estén con nosotros lo sientan y vivan de la misma forma. Porque esta es la forma, la única forma en la que todos los calandinos os vais a seguir sintiendo orgullosos de quienes os representamos públicamente. Quiero seguir gobernando escuchándoos, recibiéndoos en mi despacho. Quiero que mi despacho sea el vuestro y que no tengáis ningún reparo en llamarme y vernos para cualquier problema que tengáis. Quiero que me sigáis viendo como un alcalde sencillo, cercano y que os escucha. También es verdad que los políticos, aunque no lo creáis, también somos personas. Y a veces, aunque algunos no lo quieran reconocer, también nos equivocamos. Por eso yo aprovecho hoy aquí y de nuevo para pediros disculpas si algo se pudiese hacer de otra manera y mejor. Quiero que sepáis que todo lo que hacemos o hagamos en el futuro lo vamos a seguir haciendo desde la responsabilidad, el sentido común y la coherencia y lo más importante, aplicando siempre el interés general. Muchísimas gracias por permitirme seguir siendo vuestro alcalde, el de todos y para todos. Y ahora, repetid conmigo, ¡Viva Calanda! Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este acto tan emotivo de la constitución del nuevo ayuntamiento de Calanda. Así que nada más, muchísimas gracias y se levanta la sesión. Muchas gracias.